La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación declaró la veda permanente para la especie de tiburón blanco. Esta resolución ya se encuentra publicada en el Diario Oficial de la Federación y aplica tanto para el Golfo de México como para el Océano Pacífico. Y es únicamente para la especie de tiburón blanco. Son varias especies de tiburón y específicamente se está protegiendo de manera permanente, ahorita una veda permanente, el tiburón blanco. El tiburón blanco ha sido por años una de las especies más azotadas por la pesca, al grado que la población ha ido disminuyendo paulatinamente hasta casi extinguirse. Grupos conservacionistas han luchado por años para regular la pesca de esta especie, que muchas veces se utiliza solo por las aletas. Lo que más produce en general en el mundo, lo que más ingreso les deja desafortunadamente es el aleteo, el aprovechar la aleta. Aquí en México por lo general se aprovecha todo el tiburón. Autoridades han establecido que todo aquel que no siga los lineamientos de pesca y pesca tiburón será acreedor a una fuerte multa. El proceso reproductivo es lento, además de que el número de crías no es una o dos cuando mucho, se requieren 14 años para poder duplicar el número de especímenes que hay en los litorales. Es por eso la preocupación del gobierno mexicano de proteger esta especie porque se nos puede extinguir. Los investigadores aseguran que si se respeta esta veda y las autoridades vigilan correctamente, el tiburón iniciará su próxima recuperación en el número de población en los litorales mexicanos. Han sido sobreexplotadas y muy impactadas. De hecho, cuando se hacen censos hay especies que ya no se les encuentra tan fácil y allí es donde se nota que ha mermado. Y digamos en foco amarillo, como para alerta, que hay que ponerle atención a controlar más las pescas a través de las autoridades que les toca esta responsabilidad. Un tiburón vivo puede llegar a valer hasta 1.9 millones de dólares, es lo que se ha estimado. Un tiburón muerto genera unos cientos de dólares. El tiburón blanco no es una especie peligrosa. Es una parte indispensable para el balanceo de la cadena alimenticia en los ecosistemas marinos. Corresponsales de Xinhua informan desde Paja California Sur, México. Coroce, México. Gracias.